¡Hey! Buenas tíos y chicas, chicos y chicas, mejor dicho, menudo fai Estamos aquí en un nuevo capítulo y bueno, como esto era un coñazo de craftear todo esto Pues lo he hecho, así, he hecho la primera, he hecho el horno y he hecho la mesa de trabajos Y... bueno, pues vamos a hacer el dust este, cold dust Una cosa, no se puede... ahí, bueno, no te deja hacerlo entero Bueno, y tenemos que hacer así... ah, no, 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 no Así... y así... grafito, 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 grafito 16 de grafito que son 16 de hierro No, son más de hierro, bueno, vamos a por hierro He tenido un file, he hecho... bueno, esto estaba grabado varias veces y lo he borrado Porque la verdad es que ha sido un file que... que... por dios, por no leer, por no leer lo que se hace Bueno, la cuestión es que no he leído Y... eeeh... no he leído que... para hacer las cosas del traincraft necesitas estar aquí, estar aquí encima Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo he ido a... castear... pues imaginaros la cantidad de insultos que he soltado Eeeh... ahora sí que debería salir... sí que debería salir... debería... a no ser que no sea esto... uuuu... que buo... que sea esto... Bueno, después de esta voz rara que me ha salido... voy a cortar y voy a volver a mirar... a volver a mirar... sí, sí, literal, a volver a mirar... y algo debe de haber por aquí... porque me sale mucho modo aquí junto... Bueno... eeeh... voy a cortar... voy a mirar que había que hacer... y seguimos... Vale, chavales... eeeh... para que no digáis nada... eeeh... ¿dónde está? Vale, se ha quedado aquí dentro... vale... eeeh... para que no digáis nada... esto... en teoría... debería de... eeeh... funcionar... creo que era así... o... o esto... o esto... con... esto... Bueno... a ver... Vamos a dormir... porque es que aquí hay demasiados... entes enemigos... Eh... me está fastidiando una burrada... el puñetero acero de los cojones... eh... labrando ya mal... porque es que me está tocando... la moral... de verdad... a mí me dice... que... el refined iron... a ver... No, no... es este... Tres por tres... Vale... y... eeeh... y la cuestión es... eeeh... esto... vale... necesita esto... pues... esto no me sale... con el Nei... no me sale... que puñetera tecla es... me está tocando la moral... Y la verdad... es que me está tocando la moral de verdad... pero... pero cosa mala... sabes... Bueno... voy a cortar... y... voy a buscar información... porque es que no funciona ningún crafteo de los que me sale... funciona... ni el del... iron... vale... que sería así... y como... poniendo el grafito bajo... vale... ni siquiera poniendo uno... Ni arriba... ni a la izquierda... ni a la izquierda... ni a la izquierda... ni aquí... ni a la izquierda... ni aquí... ni aquí... Porque todo esto me dice que hay que hacerlo aquí... Porque si no, no lo haré aquí... lo haría con la de arriba... pero la de arriba tampoco funciona... para que... eh... algo pasa... Para que, bueno, voy a... Voy a... A buscar, a ver Información, porque no funciona Y si no funciona, es inútil que tengas en mod Para que, bueno, ahora Nos vemos Y bueno, chicos, después de un montón De... ups, FPS A ver Carga, 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 tranquilamente Vamos, vamos, vamos Y bueno, después de un montón de problemas Eh... porque, bueno Pues no lees las wiki Bien, no lees las bien Pues, me he enterado De que, eh... para hacer las Plates estas Nece... Uff, joder FPS es, va Bueno, a ver Se debe de ver mal Por la simple razón de que Estar renderizando un vídeo Pero no Nunca me ha ido tan mal Cojines Vale, pues vamos allá Y bueno A ver si se puede jugar Y si no Me tocará Eh... Veréis este trozo de vídeo Como el puto cudo Y el resto lo veréis bien Porque me esperaría Que se renderice el vídeo Y... Ahí Ahora va bien Supongo que sea por el agua Que consume muchísimo Y bueno Eh... El... Tengo los pistones hechos Si no me equivoco Yo tenía Venga Lo juro que tenía yo cuatro Tío Ya me va a tocar hacerlos Vale Cobblestone 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 Un poquito de redstone Y... Ahí vamos Ahora que vamos a Hacer... Eh... Dos Dos Bueno, no Ya que estamos Hacemos cuatro Ya está Vale Tampos saco Eh... Mira No A por el culo Ah Uuuuuh No Aquí Mira que Y después Era Eh... Cuatro Pistones Bueno Espérate 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 Esto 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 Y esto Vale Y Esto 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 Y esto Pues nada Chicos Que... Que esto es una cagada Impresionante Esto de que cada cosa se haga con su puñetera máquina Es un asco Es un asco Sí Es un asco ¿Y por qué? Pues porque seguramente me toca hacer Otro sistema Bien Otro sistema de energía Y eso Me toca mucho A ver Donde Una palanca Como no Una palanca Y como no Haber tirado Los palitos Me voy a organizar Mejor Porque es que si no Es que si no Madre mía Para el próximo capítulo Puro tener un montón de cofres Y tenerlo todo organizado Bueno A lo mejor corto y lo hago Sabes Como me raye mucho Muy bien ¿Y el carbón qué? ¿Y el carbón qué? Aquí hay Carbón de ese chulo Eh... Happen Hour ¿Sabes? Come on A ver Eso pues ¿Qué hostia se está dando ese? ¿Qué hostia se está dando ese? Y... Una cosa Vamos a ver Era Todo esto Y esto No Una cosa Esto es Iron Yo no quiero Iron Bueno Quiero... Bueno va Cuatro son para dos Bueno va Tengo Iron De sobra Tío Bueno Mientras esto va haciendo Corto Busco como se hace Lo otro Y hago lo otro ¿Vale? Para que ahora venimos Y estas las usaré Para... No lo sé Bueno en todo caso Las tiro Aquí hay un stack Las tiro Cojo hierro Hago... De lo otro Y ya está Para que... Bueno Ahora No lo miro Pero una cosa Es que... Bueno A ver Bueno Voy a... Bueno va Sí, sí Vamos a seguir Y ya está Acabamos Con un par de huevos Cago en Vale Que no pasa nada Bueno Voy a cortar Y seguimos Cuando esto esté hecho Bueno chicos Eh... Problema Eh... Pues el problema Está en que... Esto Eh... No me deja hacer Steel Porque se supone Que es Refined Iron Es el mismo O una cosa Bueno Vamos a probarlo Mientras esto se hace Y esto lo usaré Para otra cosa Y ya está Y bueno Ahora mismo Tengo caída de FPS Al 2x3 Para que voy a intentar Que los mom no salgan Y ya está Y bueno No salen En teoría No lo sé Vamos a probar Bueno Vamos a probar Como no tengo horno Y... Ah sí Sí que tengo Mía Vale A ver Si es por El puñetero carbón Porque te juro Que como sea Por el puñetero carbón Me cago ¿Sabes? Directamente me cojo Y me pego Un tiro En toda la puñetera cabeza Y ya tengo Por saco Ya que estamos Vamos a aprovechar El carbón A ver Que sale Como salga Refined Iron La hemos liado Refined Iron Vale chicos No me queda otra Que Vamos a dejar esto Haciéndose Y lo de abajo No Lo voy a tirar Es decir Voy a coger Y voy a cogerme Lo que me ha dado Lo que me ha dado En este Lo voy a tirar Lo que me dé Y voy a coger Estas La cantidad Que me salga aquí Pero De las de Steel ¿Por qué? Porque no funcionan El paso De estar Rayándome La puñeta De la cabeza Si alguien sabe De verdad Se lo digo Si alguien Ve el vídeo Y sabe El Esto El Como Castearlo Yo cojo Y lo crafteo Todo de nuevo Y ahí tenéis La cabeza del Wither Que he matado Cuando he ido Al Al Nether Más que nada Porque a mí Ya veis lo que me cuesta Meterlo en el otro Y hacerlo Para que como no me deja Lo siento mucho A ver Que podría coger estas Y hacerla Y hacerla de baja presión Pero como no sé la diferencia Exactamente La verdad El Railcraft No lo he usado yo Muchísimo Prefiero Entre comillas Joderme Y No Joderme Tirar materiales buenos Como el Refine Iron Y Tener ya Lo bueno Para que son 44 Para que nos vamos aquí Le decimos Que tú me vas a dar 44 Estas van fuera Y de estas Quiero 44 Y se acabó Hay 44 Más 12 Más 12 Más 12 Vale Estas fuera Ahora que esto Espero que no haya consumido El segundo Lo ha consumido Me cago Bueno Ahora toca Hacer Los bloques ¿Dónde están? Ya sé que más de uno Se va a dejar Pero es que me da igual Llega un momento Que Que se lo tiene que pasar bien Soy yo ¿Sabes? Y como soy yo El que se lo tiene que pasar bien Una cosa Yo no entiendo ¿Vale? Si el Tío Ve La madre que lo ha parido A esto ¿Por qué no hace Que todo se haga en el mismo? No lo entiendo ¿Vale? No lo entiendo Puñetero móvil Puñetero móvil Bueno Vamos a descansar Del móvil Ah Eh ¿Dónde he dejado yo? Ah Vale Sí, sí, sí Allí, allí Allí lo he dejado Que bajada de FPS Por Dios Vale, chicos Como no se puede mantener esto Voy a Bueno Vale Parece que sí Voy a dejarlo Y lo haré después Bueno Bueno Voy a hacerme Las cosas ¿Sabes? Como A ver Podemos ponerle Otro piso Ahí Y de aquí Se irá Al motor Que hay ahí dentro No Ahí dentro Bueno Da igual Se irá Aquí Irá aquí A un motor de aquí Bueno A varios motores de aquí Porque esta La capacidad Que debería tener Ahora mismo Es Tremendísima Tremendísima Una cosa Yo hice una plum Ah Para sacar el petróleo Sí Y saqué Todo el petróleo Sí Vale 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 Tengo algo Vale Y si no La dejo Tirando Yesca Ahí Vale Chicos Esto es inaguantable Quiero decir No vais a ver una mierda Porque esto Ahora mismo Los FPS Pegan unos saltitos Que dan gusto ¿Sabes? Y no tengo ganas De que vosotros Digáis Bueno Que os podéis quejar Perfectamente La verdad Porque es No es admisible Vale Sí A ver Sí Voy a cortar Voy a cortar Y bueno Voy a hacer que esto Absorba todo A prepararme Motores Bueno A prepararme los crafteos De los motores De los Los industriales Estos raros Y Cuando tenga los materiales Y todo Empezaremos a Hacerlo ¿Vale? Para que Chicos Hasta ahora Hey chavales Bueno Me vais a querer matar La verdad Seguramente Ya me he informado Joder La bajada de CT 7 10 Vamos Vamos A ver si subes Ahí sí Vale Pues Me vais a querer matar Por la simple razón De que De que Pues eso De que Hay que hacer un horno Especial Para hacer steal Y yo No lo sabía Yo No lo sabía Y entonces ¿Qué pasa? Pues que yo he hecho El mongey Y hemos perdido Pues básicamente Pues medio capítulo Haciendo al mongey Y bueno No voy a quitarme Lo que ya tengo hecho No voy a quitarme Lo que voy a hacer es Crear Acero Y Tirarlo Básicamente Y bueno Vamos a hacer Ah Tenemos que ir a por Soul-san Para que vamos a dejar Cosas en los baúles Si caben Si caben Si caben Dejaremos Cosas en los baúles A ver Vamos a dejar Espérate Y vamos a poner Estas Y Estas Necesitamos Ocho Para que Vale Necesitamos Ocho Componentes Esto No sé a dónde iría El cerrante Para que Vamos a dejarlo aquí Esto Esto Aquí Esto Aquí Esto 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 Y esto No Esto 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 Y esto Bueno Esto A la basura Esto Tiene que ir Aquí Bueno Esto 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 Por aquí Esto Aquí Ya está Y Que queríamos Más Ah vale Si Que nos vamos Al Bueno El arma Aquí Ya está Esto casi Montado ¿En serio? Lol Vale Ya podéis decirme Que soy el puñetero Pro Me acabo Sin apuntar Y sin nada A ojo De Buen Bubero Impresionante Acabo De reventar Acabo De reventar Acabo De reventar A la peña Vale La En el nether Es para que Me vuelva a pasar Lo mismo Que antes Vamos Recupera FPS Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno A ver A ver Por aquí Vale Vamos A por otro Si Si Que bueno Y todos Lo que tú Quieras Pero No me vas a ganar Showsan Es lo que necesitamos Para que Y necesitamos Creo que eran 36 Para hacer el horno Vale Como tenemos este Mega Mega Drill O sea Es un Es una Bestia parda De la minería Pues Tranquilos Que no hay problema No hay problema Puto Loco Ahí Toma Vale Joder Lo del Wither Que aún No sé Que leches Hace Sé que te hace Una cosa rara Pero No sé No sé Exactamente Que hace A ver 60 y pico Para hacer Dos Por aquí El portal Está para allá Bueno Para que nos vamos Y terminamos Y vamos Y vamos a terminar Y hago el horno Dejo haciéndose El steel Y corto Y el siguiente capítulo Seguimos Bueno Supongo que ya lo tendré todo hecho Cuando Vosotros lo veáis Vale Ya me la auto llena No me de esto llena Joder Y eso Vosotros lo veáis Volvemos Y Dormimos Crafteo Lo que tengo que craftear Y se ensacabó Y madre mía tío Aquí hay cuatro hornos de estos Esto va a ir modificado Aquí van a ir también los otros hornos Estos dos hornos van a ir Encima de estos Ya lo veréis Voy a terminar, voy a craftear eso Bueno, voy a dormir, crafteo los bloques Y veréis la diferencia de la casa que vamos a hacer Para el siguiente capítulo, no la vais a reconocer Para que... Bueno, ya veréis Eran Vale, por aquí Vamos a poner en el horno más En el horno Vale Y Las Estas Están Vale Vale, aquí Después era Así ¿Te dan 32? A ver una cosa El horno este Aquí Este 3 por 3 Por 4 Bueno Ya que lo tengo crafteado Dejamos aquí el capítulo Lo siento Es un capítulo Pero no quiero cortar mucho Tampoco Cosas que no sean muy esenciales Para que... Bueno Despido aquí el capítulo Y nos vemos en el siguiente Capitulín Vale Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana